La poesía pictórica de José García Osejo, a la que nos referiremos ahora en el programa Interiores, se llama Tango, y es una admirable correspondencia autoral con la poética lírica de otro artista veracruzano. De corazón, Agustín Lara. Situados ambos en la corriente artística del llamado dandismo, los lleva a ser considerados artistas irrepetibles, únicos, cada quien en su género. García Osejo se inspiró en repetidas ocasiones a la obra musical de Agustín Lara. La editorial Domés publicó un libro sobre la vida, la obra y la época de Agustín Lara, que lleva en la portada la obra de un hermoso pavo real que para ese fin pintó García Osejo, y que hace referencia a la canción Astío, en la que Agustín Lara escribe que el astío es pavo real que se aburre de luz en la tarde. A Lara y Osejo los hermanaba además de su amor al arte, el amor a la tierra veracruzana. Córdoba, donde nació García Osejo, y Tlacotalpan, que hizo suyo Agustín Lara, por elección, para ser veracruzano, de corazón. La obra tango de José García Osejo parece transmitir las notas musicales de uno de los tangos más famosos de Agustín Lara, Arráncame la vida. Siendo tan amigos, García Osejo y Agustín Lara, su presencia era totalmente distinta, de fragilidad física aparente, la de Agustín Lara, y, contrastante, la fortaleza física de García Osejo, cuya complexión atlética plasmó el pintor en sus autorretratos, que también forman parte del acervo del Maeve. Si diferentes en lo físico, ambos se corresponden como pares en el talento creativo y lo insólito de sus composiciones. En la pintura tango se puede apreciar, además de la musicalidad que su nombre inspira, el ritmo erótico del abrazo consonante de una pareja que baila. Los trazos del pintor y los arpegios del músico suman sus valores estéticos para inspirar en el espectador la contención del aliento durante el momento de felicidad que representa la pareja, la pareja del cuadro, que se envuelve coreográficamente en el ritmo, el movimiento y la gracia de sus cuerpos. Tango es una pintura que no piensa y no se detiene en detalles para ver o conocer y dar a conocer la atmósfera y circunstancia que envuelve a los protagonistas de esta escena. La pareja no parece estar posando para alguien, más bien parece que la mirada de extraños los ha captado por el ojo de la cerradura. El tango, como género musical, nació en Buenos Aires y echó raíces lo mismo en México que en La Habana, París y Berrenín, desde tiempos de entreguerras. El tango abrió las puertas de la modernidad en el comportamiento social de la mujer que principiaba participar lo mismo en competencias olímpicas que en foros académicos o políticos, en torno de una taza de café, una copa de vino o un cigarrillo ensartado en notables piquillos de mujeres que empezaban a entrar sin compañía masculina a bares y teatros con espectáculos musicales en los que además del tango se difundía el jazz que dejaban atrás al vals y a otros ritmos. La cadencia lángua y disensual se aprecia en la obra tango, que alude a la épica sexual y alma de la pendencia, como comenta Ramos Gómez, al reseñar que el tango llegó a México en los años 20, exaltando la barriada y varonía arrabalera, comentada por José Luis Borges a propósito del tema. El tango conlleva pasos trenzados y quiebres de cintura que el cine llevó a las pantallas haciendo célebre a Rodolfo Valentino, a Carlos Gardel y a Libertad Lamarck. José García Osejo ganó también en el medio artístico teatral de altos vuelos por la fantasía y creatividad del diseño y elaboración de escenarios, vestuarios y telones de fondo que enmarcaban la representación a nivel nacional e internacional de famosas óperas en la voz de igualmente famosos cantantes que rellenaban los teatros más distinguidos de la época. La radiodifusión también dio a conocer el género musical llegado de Argentina, cuando Angelita Gómez interpretó Tango Negro del compositor río geomontano Belisario de Jesús García, durante el primer programa musical difundido en la radio en el que intervinieron José Mojica y María de los Ángeles Gómez, dentro del programa realizado por el doctor Enrique Gómez Fernández, hace 100 años. El Instituto Veracruzano de Cultura se enorgullece de su acervo pictórico que invita por este medio a conocer en el antiguo oratorio de San Felipe Neri, sede del Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba.